Aquí en este altar hay una unción fuerte, y este congreso no es para venirnos a entretener aquí. O despertamos o el diablo se lleva a Puerto Rico. Si lo va la bala, alabe lo que se oiga, por favor. Yo predico de un evangelio de poder. El día que yo sienta que Dios no está conmigo, no vuelvo a predicar jamás en la vida. Porque a mí no me interesa payasear en el evangelio. O Dios tiene poder o no tiene poder. Se fueron los que alaban. Se fueron los que alaban. Dale la mano que está a tu lado y dile, yo no me vine a entretener en esta noche. Dile, yo no me vine a entretener. Aquí hay una nube estacionada ahora mismo. Hay una nube estacionada y ángeles de guerra están llegando la casa. Aquí hay una nube estacionada aquí esta noche. Y hay que salir a meterle fuego a mi pueblo. A meterle fuego a Chile. A meterle fuego a Texas. A meterle fuego donde quiera. A California. Con el poder del Espíritu Santo. Oiga, ¿lo puedes alabar o no lo puedes alabar? ¿Lo puedes alabar o no lo puedes alabar? ¿Lo puedes alabar? Aleluya. Yo espero que no haya nadie aquí con un espíritu contrario. Alábalo si puede. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo ganas de alabarlo. Aleluya. Vamos a la Biblia. Si usted tiene un Sion. Esta es la noche para que la suelte ahí donde usted está. Suéltela. Que el que no tiene la llenura del Espíritu Santo hoy se la lleve. Santo. Hoy es la noche para que te lleve la experiencia. Se libre en el nombre de Jesús. Masoquía. Mansoquiva. Mansolia. Lebo si atalaya. Mansoquí masaya. Mansoquí vasata la vasaya. Mansoquí vasata la vasaya. Mansoquí vasata la vasaya. Libosia talanza quía. Mansoquí vasata la vasaya. Soy yo el único que estoy sintiendo en esto en esta hora. Él está aquí. El Señor está aquí. Estamos, escúchame bien, cerca de algo grande. Pero cerca. Daniel, cerca. Pastor, cerca. Y yo, y yo no soy el único que la estoy esperando. Pero no solamente la estamos esperando. La estamos buscando. Que es muy diferente. Por muchos años aquí hay gente esperando. Pero no buscando. Pero eso ha cambiado en estos últimos meses. Porque hay mucha gente buscando lo que estaba esperando. Siento el fuego de Dios. Yo quiero. Yo quiero. Que fuerte está la presencia. No te desenfoque. Ni deje que el diablo te desenfoque por tonterías. Porque tú no estás solamente esperando. Tú estás buscando lo que estás esperando. Santo Dios. Dale la mano que está a tu lado y dile. Yo estoy buscando lo que estaba esperando. No estoy buscando. No sean fuertes sobre ti. Este hombre ha viajado, hermano. Esto, para llegar aquí. Esto es una película. Y está llorando. Bajo la unción del Espíritu Santo. Porque usted cree que eso que hizo él. La gente que vive en cinco minutos y pudieron ver y no vinieron. Ay, santo Jesús. La gloria es tuya. Esa gente del infierno se levantó para que no llegaran, hermano. Pero mira, lo lograron. Movieron cielo, tierra y mar y llegaron. Son como once, algo así. Míralos ahí. Desde Los Ángeles, California. Guiaron hasta Miami. Son dos días conduciendo. Y después que estaban a punto de montarse en el avión, los bajaron. Y le devolvieron el dinero y dijeron, vuelvanse para su casa. Y ellos lucharon contra viento y marea porque no hay casi vuelo. Y mira donde llegaron. Y están aprovechando el culto. No desaproveches el culto, ¿sabe? No lo desaproveches. Usted vino aquí a buscar algo de Dios y se lo va a llevar. Dale la mano que está tú y dile, yo me lo voy a llevar. Lo mío, lo mío. No, ese saludo lo que dio fue sueño y hambre. No, no, dale la mano que está tú y yo me dio mientras la palabra corre. Va a descender el poder del Espíritu Santo sobre usted de manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos los creen? Tome asiento, por favor. Tome asiento, pero puede alabarlo. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero no quiero que usted se vaya sin la idea de lo que Dios puso en mi corazón para esta ocasión. Siento una unción bien fuerte, hermano. Siento algo fuerte de Dios aquí. Y yo soy pentecostal. Bendito Dios. Y yo quiero que usted se lleve el toque celestial y la idea de lo que Dios puso en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? La Biblia está cargada de demostraciones De que Pentecostés O esa fecha Que evidencia los 50 días después de la Pascua Donde el Señor Le dice a sus discípulos No se muevan del aposento Hasta que sean revestidos De poder Y el Señor Y el Señor establece una serie de cosas Dentro de la iglesia Que Él estaba Tratando de establecer en la tierra Una de las cosas Que El Señor estableció sobre la Iglesia Era que Él quería dejar en la tierra Un grupo de hombres Que no se comportaran Como una religión más Sino que tuvieran la capacidad De demostrar el poder de Dios A los hombres Y a base de esa gran evidencia Le dieran poder A los que decían por sus bocas Señor no quería Filósofos locos Sino hombres Que aunque no supieran mucho Pudieran demostrar A los hombres Evidenciando Con el respaldo de Dios Que lo que decían era verdad Yo recuerdo Hace unos años atrás Muchos años atrás Cuando yo era flaco Y tenía pelo Ha llovido Suficiente Yo era un Un joven Evangelista Para aquellos tiempos Sigo joven Pero era más joven En aquellos días Y me llevaron A la universidad De Amén De San Germán Allá había un salón grande Y había una conferencia O un debate A mí me invitaron Para una conferencia Pero terminé sentándome Al lado de un ateo Y un brujo Y el brujo aquí Y el ateo acá Y yo en el medio Y todo corrió muy bien Esa noche Estaba lleno de capacidad La gente preguntaba cosas Nosotros contestábamos Pero antes De que terminara el evento El ateo Levanta la mano Le puedo preguntar algo Al joven No se podía ir Sin pelear conmigo No Le puedo preguntar Algo a este joven Y yo le dije Y pues Dijeron que sí Y yo pues Él me dijo Hay más de 100 mil Religiones En la tierra Como yo sé Que la tuya Es la verdadera Y yo le dije Bien sencillo Me paré y le dije Muy sencillo Nosotros Los evangélicos No decimos Que tenemos la verdad Y te explico Usted pone un mormón Aquí Y un testigo De Jehová Aquí El testigo De Jehová Le va a decir Al mormón Yo tengo la verdad Y el mormón Le va a decir Al testigo No la tengo yo Y pueden estar Diez años Ahí diciendo La tengo yo La tienes tú La tienes tú La tengo yo Diez años Pueden estar ahí Pero nosotros Los evangélicos No decimos Tener la verdad Yo te lo demuestro Yo te lo demuestro Porque una cosa Es decirte Que tengo la verdad Y otra cosa Es podértelo demostrar Y de eso Se trata Este evangelio Y por los pasados años Puerto Rico Ha perdido La capacidad De demostrar ¿Por qué? Porque se está Apagando La llama Que nos da poder Para callarle La boca al diablo Ahora ve lo que sea De embuste Y la iglesia Ha perdido La capacidad De demostrar Usted sabe Lo que pasó En ese En ese debate Hermano De repente Cuando yo dijo eso Escuchó un Porque no era un culto Era una conferencia De la universidad Y escuchó Alguien Y hermano Y pegaron Estaba lleno De pentecostales Aquel sitio Y han comenzado Hermano El poder de Dios A tomar el control De aquello allí Y yo le arranqué Del micrófono A las manos Al moderador Y le dije Perdóname Pero llegó el rey De esta conferencia Aquí Llegó el que manda Aquí Y el que estaba Metido En aquella El que estaba Metido En aquella Conferencia Se está moviendo Por ahí Se está moviendo Por acá Se está moviendo Allá arriba Se está moviendo En este altar Se está moviendo Por las cuatro Yo tengo En esta obra Abre la boca En aquella Que se oiga Suma Se camaca Se macata La calle Oiga una cosa Tremenda Porque de eso El que tenemos Celestial El plan El plan glorioso Y yo le digo Claramente Porque esta explosión Porque esta explosión Puede ocurrir Aún mayor En cualquier momento Justo antes Del arrebatamiento De la iglesia En los tiempos De mayor crisis Y de mayor necesidad Podemos ver Una gran explosión Del poder de Dios Como nunca antes Porque el Dios De nosotros Mostró en el día En el plan Del derramamiento Del espíritu Primero dice Que él no Derrama su espíritu Por medida Sino que a todo el mundo Ha sido dado Una misma porción De su espíritu Aquí yo no tengo Más espíritu santo Que tú Ni tú tienes más que yo Yo no tengo Un espíritu santo Más grande Que el tuyo Esos son lo que era De la gente Que la gente se siente Que Dios está más Con uno Que con otro Ya eso no es un problema De Dios Ni del espíritu Es un problema De tu pobre fe ¿Cómo te quedó el ojo? ¿No te gustó esa? Eso es lo que sucede Pero Dios no le dio Más espíritu santo A mí que a usted Ni de usted a mí Porque a todo el mundo Ha sido dado Una misma porción De su espíritu Una misma presencia A todos Pero me encanta El sistema De equidad de Dios Porque el plan de Dios Está fuera de liga El propósito de Dios Va más allá De lo que nosotros pensamos ¿Y por qué? Porque la Biblia dice Que el plan de Dios Era derramar Su espíritu Sobre toda carne Pero en el Pentecostés de Dios Habían unos detalles Que hoy se han olvidado Y en el Pentecostés de Dios El plan era Derramar sobre toda carne Y comienza Nuestros niños Oh En el Pentecostés de Dios Hay un plan Con los niños En el Pentecostés de Dios Hay un plan Con los niños Vuestros hijos Verán O sea que Dios Los hijos Dios va a trabajar Con los ojos De nuestros hijos En el Pentecostés de Dios No en la Mondonguería Que hay hoy En el de Dios No en la Guajería De Pentecostés En el de Dios Se me fueron Alaba Lo que sea De embuste En el Pentecostés de Dios Hay un plan Demasiado grande Aún con los niños Dice que Dios Va a trabajar Con los ojos De nuestros niños Para que vean En el Pentecostés de Dios Hay un plan Con los jóvenes En el de Dios En el Pentecostés de Dios De acuerdo al libro De Joel Dice que hay un plan De Dios Con los jóvenes En el Pentecostés de Dios Hay un plan de Dios Con los ancianos No hay una sola Área Que el Pentecostés de Dios Deje vacía Deje sin atender Porque el Pentecostés Que Dios Ha de manifestar Es tremenda Por eso es que yo digo Que parte de la profecía Del libro de Joel Tira un doble cumplimiento ¿Por qué? Porque en el Pentecostés De hecho Capítulo número 2 Aleluya No ocurrió Esa especie De manifestación Sobre niños No se especifica Ni se habla Directamente de eso Pero el Pentecostés De hecho Capítulo número 2 Que es probablemente El que comencemos A ver Desde este día En adelante Va a haber una revolución Sobre los chiquitos Va a haber una revolución Sobre los jóvenes Va a haber una revolución Oiga Si le puede dejar la bala A ver lo que se oye El Pentecostés De Dios Trae la mejor evidencia De equidad No deja ni una sola área Sin atender Hay un plan de gloria Para los niños ¿Cuántos los quieren ver? Pues no le dé más celular A los niños Mientras hay culto Me voy a poner Los tridimensionales Porque cuando yo le veo Yo me pongo esto Le veo hasta el alma A la gente A ver si veo Almas en pena En esta noche En el Pentecostés De Dios No hay una sola área Sin atender Y todo lo que usted ve Que la Biblia habla Sobre los niños Sobre los jóvenes Sobre los adultos Y sobre los ancianos Se llama manifestación Se llama manifestación Que es la evidencia Más grande Que usted puede tener En esta hora La manifestación No hay una sola forma De callarle la boca Al espíritu de contrariedad A la apostasía Que no sea Demostrándole a este mundo De qué lado Está la verdad Demostrándole a esta tierra De qué lado está la verdad Y no hay otra forma De hacerlo Que no sea Con la demostración De poder Estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Serían fuera demonios El Señor dijo Claramente Yo me voy Pero vosotros haréis Mayores cosas De las que yo hice Vosotros haréis En mi nombre El Señor dijo Claramente Padre Yo me voy Pero la gloria Que tú me diste Yo se la he dado a ellos Para que el mundo Crea que tú me has enviado Y la gloria de Cristo Resucitaba muerto La gloria de Cristo Sacaba demonios La gloria de Cristo Libertaba a los cautivos La gloria de Cristo Le callaba la boca A las herejías Y a las doctrinas De demonios La gloria de Cristo Tenía un peso Terrible De manifestación Y esa gloria Hay que tenerla Ahora ¿Dónde están los que alaban La gloria de Dios? Tengo ganas De alabar a Dios Bien fuerte Puedes o no Puedes alabarlo Puedes o no Puedes alabarlo Pero mientras Todo esto Se va dando Es evidente Perdónenme Los calvinistas Es más No me perdonen nada Los que sacan Una y dos horas Para hablar de nosotros Yo me siento Orgulloso De eso Que alguien Este pensando En mi todo el día Y los tengo Editando video Simplemente Para tratar De opacar La experiencia De Pentecostés En nuestras vidas La Biblia dice Que una de las señales Del fin Es que vendrán Burladores Que tratarán De ridiculizar La experiencia De Pentecostés Ahora usted Va a un culto Danzando Y le ponen Bachata Los editan Para ridiculizarnos Como si eso A mí Me importara Como si eso A nosotros No fuera De tener Las ganas De alabar A Dios Como eso Eso a mí Me fuera De tener Que ya no Danzara Ni adorara Ni glorificara Al Dios Vaso Viva Sabas Si alaya Soja Como si eso De alguna manera No fuera De tener El deseo Y la búsqueda Del Dios Del cielo Eso no va a pasar Eso no va a pasar A los que nos están Mirando Y están tratando De cortar Los cantitos Somos Pentecostales ¿Dónde está La cámara? Hazme un Close up Nosotros Somos Pentecostales Fuimos Pentecostales Y seremos Pentecostales Y no nos vamos A callar Y vamos A pelear Por Pentecostales El que se quiera Callar Que se calle El que quiera Dejar De dar lengua Que lo oiga Pero nosotros Pero nosotros No hay Quiero Quiero Saca Quiero Saca La Si usted se quiere Callar Cállese Si usted quiere Abandonar El mar Que de repente Que usted Tírese Al agua De la Apostasía Pero nosotros Creemos En esta Experiencia Y no la vamos Abandonar Creemos En la Lengua Creemos En el Fuego De Dios Santo Jesús Tome Asiento Hay Muchos Herejes Que están Caminando Por la Cuerda Peligrosa De la Blasfemia Contra El Espíritu Santo Todo El que Se burla De esto No se Olvide Algo Bien Importante Escúcheme Bien La Biblia Dice Que cuando Jesús Fue Tentado Por Satanás Tres Veces Dice Y el Diablo Se Retiró Por un Tiempo Buscando Otro Momento Oportuno Oiga Y ¿Cuál Fue? ¿Ese Momento Oportuno ¿Cuál Fue El Segundo Ataque ¿Cuál Fue? ¿Cuál Fue? El Second Attack El Diablo Dijo Hagamos Que la Gente Crea Que Él Trabaja Trabaja Para Mí Y Comenzaron A Decirle A La Gente Por Berse Bú Hecha Fuera Y Exactamente Eso Lo que Están Tratando De Hacer Con Nosotros Esos Están Locos Como Es que Están Diciendo Que Esos Son La Palabra Que Utilizan La Cosa Esa La Cosa Esa Que Como Si Tuviera Un Trastorno Mental Que Le Da Se Olvida El Nombre Esa Palabra Y Comienzan A Estudiar Nuestros Movimientos Me Dijo Un Hombre Hace Poco Todavía Tu Danza Yo Lo que Estoy Es Calvo Pero Yo No Me Despeino Ya Pero Danzo Todavía Usted Danza Todavía Usted Se Revuelca Y Yo Le Dije Los Otros Díaz Yo Estaba En El altar Cuando Abri Los Ojos Estaba Casi Metido En La Oficina Ni Cuéntame Di Que Había Caído Un Lunes De So De Guerra Que Hacemos Nosotros Y Yo Cuando Abro Los Ojos Estoy Metido En La Oficina Allá Adentro Porque Yo Danzo Me Segundo Para Recuperar Al Aire Pero Seguimos Usted Retiene Todavía Eso Y Ese Es El Gran Intento Demonizar Nuestra Experiencia Utilizar Personas Que No Tienen Ningún Tipo De Ser Firme Sólido Personas Que No Tienen Todavía Un Encuentro Real Con Dios Y Los Tratan De Alejar Alejense De Esa Gente Son Demonios Están Manifestándose El Diablo Son Los Demonios Escriben Libros Para Que La Gente Se Cuide De La Experiencia De Pentecostés Y Hacen Un Montón De Cosas Atacan Por Atacar Guerrean Por Atacar Por Guerrial Nos Amenazan De Mil Maneras Para Tratar De Opacar La Experiencia Que Tenemos Con Nosotros Lo Mimos Hicieron Con Jesús Trataron De Decirle Que Por Belsebú Él Sanaba Él Libertaba Pero En Cuartos Oscuros Los Fariseos Tenían Que Decir Ciertamente Dios Está Con Él Porque Nadie Puede Hacer Las Cosas Que Ese Hombre Hace Si Dios No Está Con Él Aleluya Y Eso Es Lo Grande Yo Te Pregunto Y Le Pregunto A Los Hombres De Dios Que Están En Este Altar Y Le Pregunto A Los Ministerios Que Están Allá Abajo Y Le Pregunto A Los Que Están Allá Arriba Y No Me Los Movimientos Que Deje O Te Vas A Revolucionar Ahora A Callarle La Boca Al Diablo Tengo ganas De correr En esta noche Alaba La Gloria De Dios 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 Alaba La Gloria Gloria De Dios Te Vas A Dejar Callar La Boca Te Van A Tapar La Boca O Vas A Abrir La Boca Tú Y Vas Empezar A Alabar A Dios Suelta Esas Lenguas Y Alaba Abre La Boca Y Alaba Y V Sub Alaba La Gloria De Dios ¿Dónde Están Los Que Alaban A Dios del Cielo Gloria Dios Dale La Mano Que Está Tú Dile No Te Dejen Intimidar Pastores No Se Dejen Intimidar No Te Dejen Intimidar No Te Dejen Intimidar Pastor Ministro De Dios No Te Dejen Intimidar 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 Que Usted Va A Ver La Lluvia De Milagros Que Van A Venir Van A Venir Tantos Milagros Aleluya Que Los Canales De Televisión Van A Tener Que Venir A Ver Que Lo Que Está Pasando Van A Dejen Van A Tener Que Venir A Ver Que Lo Que Está Sucediendo Con La Lluvia De Milagros Y Maravillas Y Portentos Y Prodigios Que Dios Del Cielo Va a Ser Pero No Los Vamos A Dejar Intimidar Creemos Que La Experiencia Tenemos La Experiencia Viva Siéntese Siéntese Déjeme Terminar Por Favor Me Da Un Minuto No Podemos Dejar La Experiencia Me Llama Mucho La Atención Lo Que Pablo Le Dice A Corinto Le Dice Ni Mi Palabra Ni Mi Predicación Fue Con Palabras Persuas O sea Yo No Vine A Un Juego De Palabras Yo No Vine A Con Mi Palabreo A Engañar Ni A Minupular Este Es el Tiempo De Las Palabras De Las Frases Pegajosas La Gente Está Todo El Tiempo Ellos Creen Que Eso Hace Algo Muchas Frases Pegajosas Muchas Frases Y Yo Las Leo Pablo Coelho El Pablo Coelho De La Iglesia El Flow El Flow La Gente Cree Que Eso Hace Algo Y Eso No Hace Absolutamente Nada Nosotros Estamos Aquí Para Traer Un Juego Filosófico A Su Vida Yo Tampoco Quiero Que Usted Se Sienta Salvo Estando Perdido Si Usted No Vive Para Dios Si Usted No Está En Santidad Si Usted No Ora Si Usted No Ayuna Usted Se Lo Va A Llevar El Diablo Y No Hay Manera Que Usted Se Guarde Para Dios Si No Tiene Una Vida De Ayuno Porque Hay Cosas Que Usted La Consigue Con Oración Pero Hay Cosas Esa Carne Suya Salvaje Monstruosa Fuera De Control Lujuriosa Esa Carne Coge Vergüenza Cuando Usted La Mete En Ayuno Se Me Fueron Los Que Alaban Ahora Esa Carne Coge Vergüenza Cuando Usted Se Mete En Ayuno Si Usted No Ayuna En Algún Pecado Usted Puede Caer Porque Lo Único Que Mantiene Esa Carne Del Infierno Pues Esa Carne Suya Es Amiga El Diablo No Es Amiga De Dios No Se Crea Por Eso Usted Está Viendo Que Todo Predicador Que No Ora Ni Ayuna Ni Busca Dios Va Alimentar Que Su Concupiscencia Es Lo Que Usted Está Escuchando Dios Te Quiere Rico Dios Te Quiere Pobre En Que Alimenta Eso El Espíritu En Nada Están Alimentando Que Imagínese Un Una Persona Que Ama El Dinero Que Ama El Dinero Que Diga Dios Te Quiere Rico Lo Que Vas Lo Que Vas A Construir Es Que Un Monstruo Un Ávaro Y Le Estás Poniendo Delante De El Otro Dios Que No Es Jesús Porque Lo Más Grande Lo Más Terrible Que Está Sucediendo Y Que Hay Un Espíritu De Grandeza Muy Peligroso Donde Los Predicadores En vez De Llevar A la Gente A la Cruz La Llevan Hacia ellos Honrame De Ahí Es Que Viene La Doctrina De La Paternidad Que Usted Cree Que Busca La Doctrina Paternidad Que Se Honre a Jesús No Que Se Honre a Quien Al Hombre Eso es lo que Trae Esa Doctrina Y Es Lo Que Está Buscando Una Doctrina Hermanos Que Responde Al Diablo Satánica Cosas Infernales Que Se Están Manifestando En Esta Hora Ahora Usted Comienza A ver Todo Esto Que Está Sucediendo Que Pablo Le Dice A A A Mi No Me Interesa Jugar Con Palabras Yo No Vine A Eso Yo No Vine A Filosofar Con Ustedes No Vine A Yo No Vine A Jugar Con Ustedes Yo Vine A Demostrarle A Ustedes Que Yo Les Silbo A Un Dios De Poder Y Que El Cristo Que Yo Predico Resucitó Murió Resucitó Y Volverá Yo Siento A Dios Aquí Y Pablo Utiliza Dos Términos Dos Cosas Muy Importantes Dice Que Cuando Él Fue A Corinto No Fue Con Palabras Persuasivas De Humana Sabiduría Pasamos Él Dice Dos Cosas Él Fue Con Demostración De Espíritu Y Dice Y Claramente Establece Que Es Espíritu Manifestado Una Cosa Es El Poder Que Dice Y Poder En Ese Y Poder Están Las Sanidades Están Los Milagros Están Las Liberaciones Está Todo Eso Pero Cuando Habla De Espíritu Usted Está Viendo Que Ahí La E Está En Letra Como Mayúscula De Quien Está Hablando Del Espíritu Santo Él Fue A Libertad Hacer Milagro Hacer Prodigio Hacer Proeza Sino Que En Corinto Había Algo Que Él Lo Diferenciaba Que Es Lo Que La Gente No Entienden Hoy Y Es Que Hay Que Diferenciar Lo Que Es El Poder Los Milagros Las Sanidades A Lo Que Es La Manifestación Y Pablo Dice Que Llegó A Corinto Con Un Espíritu Manifestado Y En Ese Espíritu Manifestado Hay Lenguas En Ese Espíritu Manifestado Hay Ríos De Agua Viva En Ese Espíritu Manifestado Hay Adoración Genuina En Ese Espíritu Manifestado Y Ese Espíritu Manifestado No Podemos Perderlo Que Es Lo Que Se Está Perdiendo Hoy El Espíritu Manifestado Iglesias Que Parecen Canáveres Espirituales Gente Hermano Que Yo Lo Sé Pastor Si Ya Usted Lo Tiene Pasión Por El Ministerio Siéntese Y Dele La Oportunidad A Alguien Que Si Quiera Ven La Gloria De Dios Manifestada Nosotros No Podemos Caer En Religiosidad Nosotros No Podemos Perder Nosotros No Podemos Perder El Poder De Dios Ahora Oiga Donde Están Los Que Alaban La Gloria Del Señor Oiga Donde Están Los Que Alaban La Gloria De Dios Yo Creo En El Espíritu Manifestado Yo Creo En El Espíritu Manifestado Yo Creo En Esos Cultos Sazonados Aleluya Yo Creo En Los Cultos Donde Aquel Sale Hablando Lengua Por Acá Y El Otro Sale Interpretándola Por El Otro Lado Yo Creo En El Espíritu Manifestado Donde Veo Jóvenes Quemándose Bajo El Poder De Dios Y Esa La Locura Que No Entiende Los Carnales Esa La Locura Que No Entiende Los Calvinistas Esa La Locura Que No Entiende Los Herejes Esa La Locura Que Quieren Atacar Por Todos Lados Mira Que Loquera Que Eso Ya No Funciona Que Esa La Opción De Los 80 Y Ellos Se Creen Que Los Van A Desanimar A Mí No Me Van A Desanimar Tú No Entiendes Que Que Yo Esto Dios Mí Que Estas Sabacara 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 No No Me Diga A Mí Que Te Vas A Que Nada Pagá No Me Diga A Mí No Sacú De Este Muchacho Que De Pa Quedal De Pasa Que La Carabala Te Está Quemando De Arriba Se Está Quemando Esa Gente Allá Arriba Jalaba 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 Jalala 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 Bienvenidos A un culto Pentecota Donde se Risa Donde se Abra Lengua Donde se Corre Jalala 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 esta experiencia no se puede ir si se nos va la vida en esto se nos va la vida como iglesia la gente no saben pastores no saben el error que están cometiendo tratando de demonizar la manifestación pablo dijo cuando yo fui a corintio allí lo que fue fue un loquito lleno de unción con manifestación aleluya santo dios porque él fue a callarle la boca aleluya la manifestación de la opresión griega él fue a callarle la boca a la idolatría que estaba por todos aquellos lugares y a demostrarle que dios no ha cambiado que jesucristo es el mismo él es el mismo ayer él es el mismo hoy él es el mismo por los siglos de los siglos se nos va la vida si esto se apaga iglesia se nos va la vida si esto se apaga iglesia se nos va la vida si esto se apaga si el reggaeton toma el lugar de los coros se nos va la vida si la bailarina toma el lugar de la danza espiritual se nos va la vida si nosotros mentemos el mundo en la casa de dios se nos va la vida hay que llamar hay que llamar al espíritu santo decir llena la casa ay yo me estoy quemando llena la casa llena la casa llena la llena la llena la llena la me estoy quemando hay gente quemando si hay afuera mira la nube mira mira mire se nos va la vida se nos va la vida vuelve 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 a la casa vuelve a la casa vuelve a la casa pucha nada aquí alaya soja alabe levanta la mano y adora a dios levanta la mano y adora al que vive vuelve a la casa levanta la mano y adora a dios levanta la mano y adora a dios levanta la mano y adora a dios ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 Cierra los ojos y alaba a Dios hermano Gloria al nombre del Señor Cierra los ojos y alaba a Dios